Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.